Oye, pingüino, ¿es posible que tú también puedas hacer esas cosas? Sí. ¡Lo sabía! Déjame ayudarte en esto, por favor. No puedo, Pei. ¿Por qué? No me veo tapar, Pei. Si ya le está costando a Reverine, no me quiero ni imaginar qué nos pasarían a nosotros dos, Pei. Pero, tienes un fuerte sentimiento de ayudarlas. ¿Cómo lo sabes? Lo siento, os escuché en el baño. Ese monstruo también me da miedo. Pero ahora mismo, tengo más valor que terror. Siento el poder de protegerlos. ¿Y tú? Yo también. Soy más grande que tú, pero seguro que nos complementaremos muy bien. Si te hace falta coraje, puedo darte algo del mío. No te preocupes, estoy contigo. Me llamo Chiyu. ¿Y tú? ¡Meditan! Chiyu, introduce la botella del elemento agua en la varita curativa, Pei. De acuerdo. ¡Añá, baba! Operación Freaky Cure. El nivel de elemento aumenta, Pei. ¡Peta Kiyu! ¡Peta Kiyu! ¡Peta Kiyu! ¡Peta Kiyu! ¡Peta Kiyu! ¡Peta Kiyu! ¡Dos corrientes que fluyen juntas! ¡Fierfontein!